Buenas tardes a todos. Estamos a 29 de julio de 2021 y hoy, casi a finales del mes de julio, entrando en el mes de agosto, haremos un descansito hasta después del verano. Contamos para cerrar temporada con una grandísima estrella, Joan León. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Estoy muy bien hasta el momento que has dicho grandísima estrella, que pensaba, entonces no era para mí. No era yo el que tenía que venir. Es que lo que pesa, pero es así, tío. Y, joe, nos vas a contar y nos vas a hablar de Javascript y de CSS, que son como dos primos hermanos que se llevan a veces mejor y a veces peor. Bueno, pues todo tuyo, cuando quieras. Vale. Pues nada, le doy caña. Primero, una pequeñísima aclaración, porque no veremos CSS. Vamos a centrarnos puramente en Javascript. Sabía que este es un mitad para gente de Javascript puro. Entonces, qué menos que focalizarlo en algo que realmente interese bastante a la audiencia. Pero lo extiendo un poquito más sobre el tema de performance. Por eso un poco va, aquí está el tema del mensaje B. Javascript, espero encontrar nuestras visitas. Antes de empezar, hago foco a la presentación, que si no, no me pasa esto. Ahora sí. Antes de nada, quiero dar gracias a MadridJS por la invitación y darme la oportunidad de compartir esto, que es una cosa que siempre me gusta y me gusta divulgar sobre todos los temas que me apasionan. Gracias también a Javi porque ha sido la persona que me contactó y, como ya ha demostrado, cree en mí. Parece que le he convencido. En algún día le engañé y parece que cree que sabe cosas, pero déjame un momento porque a mí me gusta mucho la performance. Esa imagen no está bien. Voy a optimizarla porque ejecutamos ahora. Ahora, ya está. Ahora tenemos ahí a Javi optimizado porque es la parte importante. O sea, optimizar para que veamos. Claro, evidentemente. O sea, creo que ahora disfrutamos más. Tú voy a dar. Bueno, fuera de bromas, me presento. Para la gente que no me conozca, soy Joel León. Os dejo aquí en cuanto finalice la charla y luego se lo pasaré a Javi por si lo quiere poner como comentario en mi tab o luego un comentario en el propio YouTube, la dirección de las slides. Aquí hay enlaces de, bueno, pues mi blog, el canal de YouTube, de Twitter, en Twitch, he empezado a hacer algunas cosas. Ahora estoy en plan relax durante el verano. Espero en septiembre volver a darle caña. Y un canal de Telegram donde voy compartiendo recursos. Soy Google Developer Expert en Web Technologies. Esto quiere decir que, bueno, pues tenemos acceso a algunas betas y un poco de información para preparar algunos ejemplos, demos y artículos. Medio Developer Expert y Cloudinary porque me gusta muchísimo el tema de las imágenes, como ya habéis visto antes, optimizando a Javi. Y realmente, pues también nos dan ciertos privilegios a la hora de probar cosas antes y demás. Estoy trabajando el último icono es de AD20. Estoy trabajando como front engineer en AD20 Spain. Y la verdad es que estamos haciendo cosas muy chiles y cada día se aprenden cosas nuevas porque eso hay un montón de gente muy, muy buena. Y estoy con José con un proyecto de auditoría de Web Performance. Empezamos a hacer unos vídeos. Están bastante pausados los vídeos. Ya hace un tiempo que no publicamos nada en YouTube. Y es porque, bueno, lo estamos haciendo a título de empresa, a título profesional. Entonces no nos da el tiempo. Y tenemos en algún momento algo que retomamos para dibujar un poquito más sobre la Web Performance. Bueno, volvemos a, vamos a intentar resolver la pregunta esa. ¿Qué javascript espera encontrar este chico cuando está con su móvil? Pues probablemente mucha gente puede estar pensándolo, no está esperando encontrarse Angular, ni React, ni Preact, ni Vue, ni Svel, ni niveles JS. O sea, da igual. No hay ningún framework que esté esperando. O sea, tenemos que, hemos de, lo único que está esperando es encontrar lo que busca. Y luego, ahí viene el plus, en la mayor brevedad posible. Si le gusta la experiencia, volverá y o compartirá el contenido. Aquí está clarísimo. Siempre el rey va a ser el contenido. Si el contenido que está buscando, luego no acaba siendo el que espera encontrar, por muy rápido que vaya y por muy optimizado que esté, pues no aportará nada. Pero lo que debemos evitar siempre es esto. Este loading y este spinner es para representar el loading de inicio y mil cosas, mil loadings o lazy loadings que hacemos para descargarlo. Vale, esto seguro que a mucha gente le sonará familiar, que de esto va un poco la charla, de la cantidad de librerías, micro librerías, fringos completos que a veces estamos utilizando cuando realmente no los necesitamos, esas librerías de loadings, de moment, que ahora ha habido bastante el revuelo porque moment está ya desactualizado y con, hay alternativas que son muchísimo más ligeras. Yo hay una cosa que me gusta y es una cosa que me he dado cuenta que con el tiempo la voy repitiendo, que es el tener control sobre algo. Cuando, seguro que muchísimos de vosotros y vosotras, cuando hacéis un npm install, o sea, bueno, o sea, es como el agujero negro aquel durante un tiempo corría un meme, por la revés del agujero negro era el npm install, porque no sabes lo que te llega ahí. En muchos casos, casi por norma general y debería ser siempre así, la mayoría de esas dependencias son de desarrollo y no acabarán en producción. Eso, esperemos que sea así. Pero en muchos casos sí que pasa que acaban en producción. Y luego podemos ver, por cierto, esto es el webpack analyzer que genera un report, así que podemos navegar para ver las dependencias que hay dentro de nuestro proyecto. Y luego nos encontramos cosas como estas. Esto que vemos aquí es la web. Siempre cuando hago una charla y va relacionado ya sea con temas de performance, con temas de JavaScript, de CSS, siempre me gusta analizar la web del evento como ejemplo, que al mismo tiempo sirva de ejercicio de, mira, hay cosas que se pueden mejorar, vamos a intentar mejorarlas. En este caso, el MyJS no tiene site, guiño guiño. Y esto es lo de Meetup. Meetup, evidentemente, por la plataforma que es y tan grande, pues, tiene muchísimas features que posiblemente no son necesarias en el momento de solo consultar si alguien quiere asistir a un evento o no. O sea, todas las personas que hayan entrado en la web para ver si les apetecía estar hoy aquí y decidir si lo que Javi publicó y lo que yo he dicho que voy a hablar es interesante o no, pues, se comió todos estos JavaScripts, todas las apeticiones, todos estos. Además, esto de aquí, todos estos tasks, que además están casi todos en rojo, incluso estos pequeñitos, son tareas que sobrepasan los 50 milisegundos. O sea, que de esto va un poco. Intentar concienciarnos a que esto no puede pasar. Esto es una captura a velocidad de FAS 3G, que es la media. Aquí es cierto que, bueno, eso de velocidades hablaremos un poquito más adelante. Pero utilizando la media que utiliza Google para hacer sus métricas, estamos hablando de más de 30 segundos para cargar la página. O sea, no podemos tener eso así. Aquí hay un pequeño zoom de esa parte que teníamos. Y podemos ver eso, que cada tarea, esas micro tasks y muchas funciones anónimas que evidentemente no podemos ver o averiguar si has entrevista. Y luego, por ejemplo, el live audio shift este, que ahora comento sobre ello, qué es lo que es. Esto que estáis viendo aquí es una gráfica, es una slide o una imagen que se está utilizando en muchas webs hablando de las core web vitals. Las core web vitals son una métrica que lanzó Google para medir un poco lo que es la velocidad de carga en el loading, la primera que tenemos, el loading, que es el LFP o Large Contiful Paint, para medir la interditividad del medio con el First Input Delay y el CLS para medir la estabilidad visual, que es esa que hemos visto antes de la Java Shift. Y abajo tenemos lo que son los tiempos que han decidido con esa media de 3G, de Fast 3G, qué es bueno, qué se puede mejorar y qué es pobre, ¿no? Experiencia pobre. Todo esto siempre desde el punto de vista de experiencia del usuario y usuaria. Dentro de lo que son estos tres, a nivel de JavaScript, o sea, el Large Contiful Paint hace referencia al contenido más relevante en el BIO por tener momento de carga, por norma general suelen ser imágenes, pues hay estrategias de carga de la imagen y de optimización de la imagen para que se mejore. En la derecha del todo, el Cumulate in Light of Shift hace referencia a la estabilidad visual y ahí ataca más lo que es el layout y el CSS porque ahí tenéis un ejemplo de que tenemos una carga del contenido y luego van a hacer un tap y de repente sale un banner y han hecho un tap en el banner porque justo ha movido todo el contenido. Eso se puede solucionar con CSS. Entonces, la parte que, donde podemos atacar dentro de estas métricas de Core Web Vitals, hay muchas más que ahora veremos, es la de First Input Delay. Es la métrica que mide cuando alguien interaccione y hace un tap o un clic, el tiempo que transcurre desde que se ha hecho ese clic hasta que ha habido respuesta por parte de la web. Eso lo podemos ver aquí. Esta gráfica, hay varias métricas aquí, el First Contiful Pain, Time To Interactive y el First Input Delay, que es este de aquí abajo, y justamente hace referencia a eso. O sea, cuando yo hago un clic a esta altura, esto es la línea temporal, esto es nuestro Main Thread, y hago un clic y hasta que no acaba este long tags, está haciendo un fetching de datos o está procesando, después del fetching de datos está haciendo un proceso para acabar de preparar los datos para luego pintarlos en el DOM. Durante todo este tiempo, yo he hecho clic en este momento, pero hasta que no ha acabado y hay un mínimo de tiempo disponible, no responde. Y esta métrica afecta al Core Web Vitals, pero esto es decir, es una métrica de campo. ¿Eso qué quiere decir? Aquí abajo tenemos enlaces para ir a ver documentaciones. Web.dev, que es una web que está manteniendo Google, se puede considerar la documentación oficial, primero porque son métricas que ha publicado Google, con una gran cantidad de datos que tienen, y además se han volcado en tener todo lo que tienen Google Developers, el blog, lo están trasladando a este nuevo site para que esté todo en un mismo sitio, y yo creo que están prácticamente haciendo el MDN, pero no es una competencia MDN, sino de nuevas cosas que están saliendo, nuevas APIs o nuevos conceptos, no tanto la parte del lenguaje como tal, que para eso está MDN y Google está apoyando muchísimo, pero sí que lo están haciendo aquí. La siguiente slide, os enseño, este es el Face Input Delete, ahora veremos cómo podemos atacarlo, y aquí tenemos una representación de los cálculos y los pesos que tiene Lighthouse. Cuando estamos utilizando el Lighthouse, ese 100% sería, evidentemente aquí, esto es una captura de pantalla, si hiciera clic, vamos al Scoring Calculator, y podríamos medir, o sea, trasladar nuestros valores, que se puede dejar hacer con un JSON, ahí lo podéis mirar luego con calma, y según el peso del cómputo, pues evidentemente si todo es 0, es 100, o sea, está clarísimo, el 100 no tiene que ser 0, hay un mínimo, o sea, sí que puede, hay unos mínimos que sí, que nos llegaría a dar ese 100, pero aquí métricas que nos interesen desde el punto de vista de JavaScript, es el Time to Interactive y el Total Blocking Time, o sea, ya tenemos tres métricas, el Face Input Delay, que, por ejemplo, antes he dicho lo de campo, porque desde Lighthouse no podemos medir cuándo el usuario hace un clic, y cuánto tarda en responder, entonces esto lo está recogiendo Google desde la navegación, estos datos anónimos que estamos enviando para sacar métricas Google, lo que están haciendo es guardándolos en una base de datos enorme, y a través de BigQuery están sacando esos datos, todo eso se está guardando en HTTP Archive, donde cada año además hacen un resumen de cómo es el estado de la web, y analizan un poco los pesos, tiempos de carga y demás, entonces eso, ahí sí que tienen datos, porque son datos reales, datos de campo, porque al hacer clic, esa métrica, nosotros si iniciaramos lo pudiéramos simular, alguien podría pensar, bueno, sí, pero esto lo puede hacer con un papetear, ya, pero con un papetear serás tú quien haces un clic en un entorno controlado, en un entorno aislado, en un entorno de laboratorio, que es el otro concepto, tenemos métricas de laboratorio, que son las que nosotros tenemos controlados, y métricas de campo, que es, pues, lo que nos viene de todos los usuarios. Eso era el First Input Delete. En cuanto a la Time To Interactive y el Total Working Time, vamos a ver, vamos a ver, en qué afecta, el Time To Interactive, este 1, 2, 3 y 4, que es el final, el 1 es el First Contentful Paint, el 2 hace referencia a, cuando ha finalizado, cuando tiene disponible menos de tres recursos en paralelo descargando de la red, y luego hay cinco segundos, una ventana de cinco segundos, sin que haya un long task, una tarea de JavaScript que haga un long task. Entonces, en ese momento, este es el Time To Interactive. Durante un tiempo se tuvo muy en cuenta el Time To Interactive como métrica, y la verdad es que en la siguiente slide lo veréis, puede ser un poco engañoso esa métrica, o sea, coger eso como métrica puede ser engañoso, pero durante año y algo ha estado como un referente de métrica y realmente era bastante complicado llegar a conseguir bajar estos tiempos. Lo ideal es, pues, no tener long task de estos, que sobre todo si los tenemos, que los tengamos lo antes posible, porque si vamos a la siguiente slide, podremos ver que este es una, con web page test, es una representación evidentemente, porque si miráis los gráficos son idénticos, lo único que se ha hecho en este caso es rellenar todo esto de verde para lo que es la explicación. El Time To Interactive en estas dos, en estos dos escenarios es el mismo, este último es el Time To Interactive, independientemente de que durante todo este tiempo no haya habido nada, porque ha habido muchos recursos de red, se han ido descargando, aquí hay una, al ser solo una pequeña porción de la visualización, no se ve todo lo de arriba, pero esto es el último proceso de más de 50 milisegundos, que luego posteriormente ha habido una ventana de 5 segundos, con solo dos recursos o menos descargando en paralelo. Entonces, el Time To Interactive de esta web, pues, nos daría una mala experiencia, o sea, perdón, a nivel de puntuación sería un Time To Interactive malo, pero realmente durante todo este tiempo, yo sí que puedo interactuar con la web y tener respuesta, porque no tengo ningún bloqueo aquí, que esto es lo que nos estaba haciendo el First Input Delete. La otra métrica es la de Total Blocking Time, y en esta, lo que hace es, y recordemos que tiene un 25% de peso, en el cálculo, en el cómputo de ese, cualquier velocidad de ese Speed Index, de un 100 o un 90 o un 80, entonces, esta métrica tiene un peso y un 25%. Es muy, muy importante, y al mismo tiempo, es muy compleja de bajar, porque aquí tenemos una escena, donde tenemos estas tareas, de las cuales solo dos están bajo los 50 milisegundos, y el resto están sobre los 50. Entonces, el tiempo de Total Blocking Time, es la suma de todo lo que excede de 50 milisegundos. Entonces, es una métrica que ya os puedo garantizar que es muy complicada. Esta, arriba a la derecha lo tenéis, es de laboratorio, o sea, podemos analizarlo, analizamos con nuestro Lighthouse o varias herramientas. Lighthouse suele ser la más utilizada en estos casos, y además la tenemos integrada en el Developer Tools, o sea, que nos va bien. Y entonces, estas son las tres métricas de las cuales, dentro de lo que es JavaScript, podemos tener una buena experiencia. O sea, mejorar la experiencia de usuario, pues, bajando esos tiempos de bloqueo, bajando los tiempos del Time to Interactive, y sobre todo, y además tienes, de hecho, conforme lo vamos analizando, y poniendo todo sobre la mesa, es que, no parece que estamos inventando nada. O sea, tiene todo, pues, sentido, y es coherente. O sea, si bloqueamos el tiempo de JavaScript, pues, entonces, el FED está bloqueado, no se puede modificar el DOM, no se puede cargar, depende de qué imagen o descargar, no sé qué, porque está procesando. O sea, eso por un lado, la experiencia de carga es lenta. Después, la del Time to Interactive, pues, es lo que decía, que yo esa métrica la cogería un poco con pinzas, porque en este escenario que hemos visto aquí, durante todo este tiempo, sí que se puede actuar bien. O sea, que si yo tengo un Time to Interactive malo, pero esta es la gráfica, bueno, priorizaría otras cosas antes de ir a atacar esta parte de aquí, porque esto de aquí, es bastante probable que sea un third party como el chat. Muchas webs, cuando acaba, de repente aparece el chat. Una pequeña estrategia es ese tipo de recursos, que son recursos que no son necesarios de primeras. Además, por lo más general, hay muchos sites que aparecen cuando llevas un rato o cuando empiezas a hacer el score, entonces aparece un chat. Oye, ¿qué te puedo ayudar? Pues, si una estrategia es esperar esos cinco segundos. O sea, si sabemos que son recursos que aportan valor, pero no son de inmediata, o sea, que haya que consumirlos de forma inmediata porque no es nuestro producto, no es el carrito de la compra, no es, sino que es un chat que aporta valor, pero es algo secundario, pues, entonces, jugar con este tipo de estrategias de, vale, vamos a hacerle un delay de que aparezca, pues, al cabo de los ocho segundos, entonces, no estará bloqueando nada. ¿Qué más? Vale, estrategias de carga de los javascript. Aquí tenemos palabras como estas de preload, prefetch, el preconnect, DNS prefetch, el prerender o el node modules, y el preload lo utilizamos cuando vas a necesitar el recurso en unos segundos. ¿Qué es un preload? Pues, la fuente, la fuente, el CSS, porque sabes que lo vamos a utilizar, por, en muchos casos, el CSS es un recurso externo que lo tenemos en un CDN, pues, tenemos que hacer un preload para precargarlo. El prefetch, cuando necesites un recurso que, para la página siguiente, por ejemplo, podemos hacer un prefetch, no es tan utilizado este, pero, si nosotros tenemos estadísticas, cuando llegan, después de una búsqueda, llegan a una, a una landing, porque, a nivel de SEO, se ha programado de esta manera, llegan a esa landing, y estadísticamente, vemos que el output de esa landing, es el enlace al producto, y, y tardan menos de, dos segundos, o sea, y tenemos esas métricas, pues, tenemos datos suficientes, como van a decir, bueno, pues, en cuanto entren, voy a utilizar el prefetch, para precargar la siguiente página, y cuando haga el salto, el navegador tiene mucha más información, y va a presentarlo mucho más rápido, pero fijaros que igual, busco los datos, siempre tenemos que, buscar los datos, y utilizar esto, según los datos, no utilizar esto, porque tenemos la tecnología, el preconnect, lo utilizamos para, para utilizar, sabemos que necesitamos un recurso, pero no conocemos la URL, eso lo podemos hacer con, antes de comentar las fuentes, pasa lo mismo, podemos hacer la fuente, porque puede hacer el preconnect, de las fuentes de Google, de Google Fonts, pero no sé cuál es la URL, porque esa URL está inyectada, dentro de un CSS, entonces, en este momento, yo no sé cuál es, pero hago un preconnect, y este preconnect, y DNS prefetch, son los mismos, DNS prefetch, tiene soporte para scroller, que no tenía, bueno, y 11, ahora ya sí, pero seguiremos teniendo ahí, el DNS prefetch, y prerender, hace literalmente, un prerender de la página, si el prefetch, nos descarga datos, el prerender, nos hace literalmente, un render, aquí, Google, en algunas aplicaciones, lo utiliza, porque, cuando estamos haciendo una búsqueda, y los dos primeros resultados, seguro que tienen estadísticas, del porcentaje de gente, que hace clic en esos resultados, pues entonces, hace ya un prerender, y va mucho más rápido, y el módulo preload, es cuando ya, podemos utilizar, módulos, S-módulos, y podemos hacer un preload de S-módulos, pero en este caso, ya, es un escenario, donde necesitamos soporte, de los S-módulos, aquí hay una pequeña, representación en código, se representan dentro del link, utilizamos el link, y en el rel, le ponemos el prefetch, preload, preconnect, todos ellos, y luego, por ejemplo, indicamos, pues, el recurso, si es as style, as font, en este caso, aquí está el prerender, fijaros que en el prerender, está directamente, prerenderizando la web, la página, en concreto, entonces, es un ejemplo, poco práctico, porque el about, no es bastante absurdo, prerenderizarlo, sino, pero posiblemente, sí que podemos prerenderizar, parte del carro de la compra, porque sabemos que lo vamos a utilizar enseguida, por ejemplo, en un e-commerce. Os dejo aquí este enlace, en esta imagen hay un enlace a un artículo en Medium de Adios Manning, donde explica cada uno de ellos con un use case analizando, analizando previamente un antes y un después, podemos verlo aquí, para que tengáis una visión rápida, aquí hace el, antes del preload, estos chunks se están cargando aquí, después del preload se están cargando aquí, fijaros la diferencia, se recargan en paralelo, porque está haciendo el preload, incluso aquí, como lo está haciendo, bueno, va explicando paso a paso, los preload de script, e incluso con vídeo del antes y el después. Os lo dejo ahí para que le echéis un ojo, que si no, no os daría tiempo a ver todo. Hay otra, otra de las técnicas de carga, que es el async y el defer, que podemos añadir, son atributos, son, es un atributo de true false, podemos poner async igual a async, async igual a true, y valdría, pero por convención, ya desde hace tiempo, se puede poner async y defer, sin igualarlo a nada. El async funciona de la siguiente manera, puedo cargar, en este caso, tenemos el HTML, y estamos haciendo un async del JavaScript, lo hace de forma paralela, hace el fetch, bloquea el parsing del HTML, y ejecuta ese JavaScript, porque podría llegar a modificar el HTML, y luego continúa el parsing. Esto, si miráis, si luego no está tiempo, abrimos el developer tools, y lo miramos, si miráis el developer tools, en muchas ocasiones, cuando empieza la parte de performance, veréis que hay un parse HTML, un parse HTML, y veréis que está a trozos, y te dice, por norma general, lo primero que tiene, es de la línea 1 a la n, donde n es el head, el barra head, eso es lo primero que lee, porque ahí es donde puede tener, todos los recursos principales, y luego, podréis ver que hace por trozos, y lo hace por trozos, precisamente por eso, porque bloquea, y en este caso, como se está bloqueando, pues deja de parsear, y cuando acaba, el ejecute, de este JavaScript, continúa. Este ejecute, puede ser que esté modificando DOM, o no esté modificando, pero imaginad que no está modificando, pero está tardando en continuar parseando. Continuar parseando HTML, quiere decir que igual aquí hay recursos, de imágenes, o de otros JavaScript, que no está solicitando, mientras este se está ejecutando. Por contra, el de Fer, hace el Fetch, lo carga, pero no lo ejecuta, hasta que ha acabado. Lo podemos usar cuando son recursos, que no son críticos. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo, del e-commerce. Si tenemos un, la parte del cargo de la compra, cuando se está cargando la página, el cargo de la compra, puede ser de Fer, porque hasta que, y más, y más, si tenemos identificado, que está vacío, o sea, no ha hecho ninguna compra, pues para qué vamos a bloquear el parseo del HTML, cuando podemos hacerle un defer, y luego que lo ponga, o sea, que lo ejecute cuando acabe el HTML, porque luego de repente aparecerá allí, ese, la funcionalidad. Además, hay una cosa que es interesante, que si separamos el HTML de la funcionalidad, nosotros podemos estar cargando todo el HTML, y podemos estar cargando el carro de la compra, donde se ve ahí arriba, pues, el carro de la compra, con tu iconito del carro, y tu cero, porque no tenéis nada, y luego, cuando acabe el DOM, se ejecuta el JavaScript, que le da interacción a ese carrito. Entonces, cuando le des un tap, es cuando te abre algo, porque en los segundos iniciales, el usuario y usuaria están viendo el producto, están viendo la página, no están esperando a que salga el carrito para hacer un clic. Entonces, es un ejemplo, todo eso se puede extrapolar a un montón de escenarios. Entonces, todo este tipo de técnicas, tenemos que analizarlas e implementarlas según el producto, porque en muchas ocasiones, todo este tipo de cosas, lo ideal es participar con el equipo de diseño y de UX, para informarles de que podemos hacer esto. Oye, podemos hacer esto, y luego añadir la interacción. O sea, que es interesante. A ver, siguiente. Veo alguna pregunta, si va hilada con lo que voy hablando, lánzame la, ¿eh, Javi? Claro, casi que las dejamos para, para ver el final tu sitio, ¿vale? Perfecto. Este es un ejemplo, y aquí tenéis un enlace de, de Telegraph, donde hay un, un showcase de, utilizar de hacer de los third parties. Hay muchas third parties que, que, bueno, pues pueden estar, se pueden cargar en segundo, o sea, una vez ha cargado el DOM, y fijaros la diferencia de, aquí está el segundo y medio, la primera imagen, y la, aquí está en el cinco, y curiosamente, fijaros que, eh, aquí tenemos, tres zoom nights, o sea, el segundo no está, y aquí en el segundo y medio, ya tenemos los tres. O sea, que, realmente aporta muchísimo valor. Aquí tenéis una, una gráfica, bueno, una tabla, perdón, y también, eh, es enlace al artículo, donde, se puede ver, eh, estrategias de carga de, de los scripts, y, el impacto que tienen. Si, utilizamos un script en el head, pues, el, la prioridad, es media alta, y, eh, tienen, o sea, el bloque, el, es, bueno, no sé cómo puede decir, un very high block parser, o sea, el bloqueo de parseo, es, es muy alto, o sea, como hemos visto antes. Y luego aquí tenemos, si son módulos, y al mismo tiempo es async, o si hacemos un preload, lo hacemos a, a, como async, como a modo de hack, y el escenario, este es el escenario más bloqueante, y abajo de todo tenemos el happy path, que es, el script es un tercer, está en el body, por lo cual, está abajo de todo, eh, y entonces, tiene una muy baja prioridad, a la hora de ponerse en cola para descargar, y luego tiene una muy baja prioridad, o sea, perdón, se ejecuta después de, de, de cargarse el DOM. Entonces, y ese, así como estoy diciendo que es muy bueno para mejorar la performance, es muy malo para, eh, un test A B, por ejemplo, si, de, de hecho están aquí arriba, fijaros, el test, el A B testing, lo tenemos aquí arriba, porque afectan directamente a la estructura del DOM. Un, un polyfill, eh, o un A B test, eh, por lo más general, cuando yo entro, si estoy en el sector A, pues me va a salir el botón azul, si Javi entra y está en el sector B, pues le saldrá el botón en naranja, y a ver, qué conversor tiene más. ¿Qué pasa? Que, eso tiene que ser, lo antes posible, antes de que se pinte el DOM, porque si no, si lo hiciéramos aquí abajo, lo ponemos de hacer, de repente, veré la opción por defecto, si realmente la hay, y luego, cuando el Jalas Ticket, en qué sector estoy, vamos, me hará el cambio. Entonces, ahí tenemos un flash, y eso, evidentemente, va en contra de todo lo que buscamos, que es que se tenga una buena experiencia. Next. Tened en cuenta que, cuando miramos los pesos del, del Javascript, en muchas ocasiones, se mira, tenía puesta, a última hora la he quitado, la slide de Vandelfobia, pero, si no lo conocéis, os lo recomiendo, echarle un ojo, porque es curioso ver, nos dice, ah, espera, aquí estoy en full screen, no me ve, Vandelfobia, aquí está, Vandelfobia, nos mira, según los paquetes, vamos a poner React, React DOM, nos dice, nos dice, el peso que tiene, y, minificado, es decir, y en muchas ocasiones, lo he visto muchas veces, que, no, no, ya, pero, pero en GZIP son, son tanto, pero, no debemos tener en cuenta tanto, el tiempo de, el peso para la transacción de datos, porque comprimido pueden ser, aquí tenemos un ejemplo, comprimidos son 300, pero los comprimidos son 900, ¿qué tiempo de parseo, compilación y ejecución vamos a tener en el cliente? Pues 900, o sea que, es importante tanto el comprimido, como el descomprimido, porque, y eso pasa, por ejemplo, a nivel de CSS, como las keywords de CSS, son mucho menor, que las que, tiene GZIP, y, las que, las que puede llegar a tener, porque, si es un desarrollo grande, nosotros vamos a, a definir, un montón de funciones, un montón de variables, un montón de métodos, y todo eso, aunque lo minifiquemos, llega un momento que, a un diferentes scopes, lo tiene que, o sea, la constante A, no va a ser A en todos lados, habrá scopes, y, y ahí tenemos mucho más código, los compresores, que Zip y Broly, sí que están muy preparados, para comprimir, y comprimen mucho mejor, HTML y CSS, porque ya conocen el patrón, que es JavaScript, que puede ser, que puede variar mucho más, entonces, un CSS, es muy probable, que tengamos 400 K, sin comprimir, y comprimidos sean, cuarenta y pico, cincuenta, y desbocados, que ocupa muy poco, ya, pero cuando pasa lo mismo, con el CSS, cuando llega al navegador, lo descomprime, o sea, el algoritmo de compresión, de compresión, funciona genial, los datos de transferencia, son muy bajos, pero cuando llega al cliente, todo eso, ocupa memoria, tiene que parsearlo, y tiene que analizarlo, o sea, que son, son datos muy interesantes, y hay que tener en cuenta, no solo de transferencia, sino también el de, el de parseo. Dicho esto, aquí vemos un ejemplo, tenemos, a la izquierda, 170 K de Javascript, y a la derecha, 170 K de JPG, y ya tenemos en la igualación, o sea, no es lo mismo, a nivel de carga, va a ser, perdón, de descarga, va a ser el mismo tiempo, en este caso, en este escenario, son 3,4 segundos, estos 170 K, pero a la izquierda, tenemos el tiempo de parseo, complicación, ejecución, resulta que le ha sumado, 3,5 segundos, y en el cambio, en la parte de, decodificar, y rasterizar la imagen, pues le ha sumado, 64, bueno, imagen, decodificación 64, son milisegundos, exactos son milisegundos, pues 80, 90 y tantos milisegundos, versus, los 3,5 segundos del otro, o sea, que, otro claro ejemplo, de que nuestro JavaScript, nunca lo pudiéramos igualar, claro, es que las imágenes pesan más, por norma general, ahora actualmente, las imágenes, tienen más peso en la web, que el JavaScript, pero, a nivel de tiempos de compilación, parseo, compilación y ejecución, no tiene nada que ver, o sea, hay que tenerlo en cuenta, porque, muchas veces, muchas veces, cuando comente esto, a mi sencilla, pero, claro, cuando están en caché, vale, cuando están en caché, las dos cosas pueden estar en caché, pero, los tiempos de parseo y ejecución, siempre van a estar ahí, o sea, que hay que, son cosas que hay que tener en cuenta, aquí vemos un ejemplo de ese parseo, a la izquierda tenemos de esto, donde tarda 231 milisegundos, y a la derecha tenemos una CPU lenta, bueno, el mobile, perdón, es que estaba leyendo, y pensando en cambiar el momento al ejemplo, que vamos a ver, fijaros que llega a un segundo, o sea, son casi cinco veces más, desde mobile, que desde desktop, y aquí es donde tenemos un problema, y tenemos el problema de que vivimos en la burbuja, de que trabajamos con dispositivos muy rápidos, ya tanto de red como de computación, entonces, no nos enteramos de esto, y para eso, tenemos la opción de cuando, en el developer tools, cuando vamos a la pestaña performance, tenemos esta opción, tenemos el network para hacer el throttling, de simular una velocidad de 3G, 4G, fast 3G, slow 3G, y también tenemos la, la de degradar, la, la CPU, para que, nunca va a ser lo mismo que un dispositivo, porque, dependerá de tu dispositivo, y cuánto es cuatro, menos cuatro, o cuatro veces más lento, o seis veces más lento, tu procesador, en comparación a cualquier otro, dispositivo móvil, y para eso, tenía puesto esto aquí, aquí arriba, vale, voy a hacer esto más grande, para que lo veáis, porque entiendo que ahora no oís nada, así, y he hecho dos, vale, para no tardar, y que ya tenéis lo preparado, pero lo podéis hacer, cualquier web, en este caso, entrado a web.dev, y el primero lo he hecho, con no, no he hecho nada, con la CPU normal, y es este de aquí, haciéndole un, un reload del performance, aquí podemos ver, aquí abajo, pues los tiempos que ha tardado, en un rango de, de tres segundos, porque a partir de aquí, ve que ya no hay nada, pues los tiempos de scripting, 174, 74 de rendering, de loading, 12 milisegundos, y, si volvemos a darle, cambiando ya el CPU, volvemos a darle al reload, sin borrarlo, tenemos un histórico, y nos ha hecho el segundo, ya, aquí ya, en esta gráfica se puede ver, fijaros la diferencia, y yo lo único que he hecho, es decir, le pónmelo, seis veces más lento, y ahora, recarga la página, y bueno, los tiempos ya lo dicen, tarda, tarda casi dos segundos más, y, si lo marcamos, fijaros que aquí, nos pasa lo mismo, el rango es más o menos el mismo, y fijaros los tiempos de rendering, sobre todo, cambia muchísimo, aquí ya las gráficas cantan muchísimo, porque tenemos mucho, mucho amarillo, esto aquí, si lo bajamos, y nos vamos, aquí sí va a tener que, un poco para atrás, para poder, ver, vamos a hacer una cosa, esto, esto es la parte de network, que es el waterfall, de lo que está descargando, pero vamos a centrarnos un poco, en el main thread, fijaros, estos de aquí, todo lo rojo que tenemos por aquí, todos estos ángulos rojos, es que hay una alerta, y dejadme, mirad, fijaros, antes os lo comentaba, aquí tenemos un parse, HTML, y aquí tenemos otro, ¿por qué? porque aquí tenemos un javascript, que debe estar haciendo algo, bloquea, y no, en este caso, debe estar recalculando, esta parte de aquí, del, bueno, es justo el pintado, el layout, y luego continúa, y aquí, curiosamente, cuando hacemos un clic, en la parte de abajo, no quiero ir ni mucho del tema, pero, aquí podemos ver que, a ver, este de aquí, va, curiosamente, no me está marcando bien el range, no sé por qué, estoy utilizando el Google Canary, pero aquí debería marcarme el rango, de, que está haciendo, de la 1, el parse HTML, clic, bueno, no sé por qué, no me está diciendo el rango, pero, nos dice el rango, y, podemos ver que, si aquí acaba en la línea 80, aquí continuar la línea 80, vale, ¿qué más? vale, hay una cosa, que podemos utilizar, que es el tree shaking, que, en webpack, digo webpack, porque es el más extendido, sé que hay muchos otros, empaquetadores, pero suele ser el más extendido, webpack, en muchos proyectos, y, no es lo mismo, esto, que, esto, que, donde, en lugar de traernos, toda la librería, outings, el array outings, en lugar de traernos todo, nos traemos única y exclusivamente, esto, ¿qué pasa? que el momento que lo estamos haciendo así, a la hora de desarrollar, nos estamos trayendo, justo, los, los métodos, clases, o componentes, depende de lo que estemos desarrollando, que necesitamos, y eso, webpack, lo sabe, entonces, ignora el resto, ah, bueno, aquí se me ha quedado el enlace, aquí tenemos un ejemplo de React, por lo más general, hasta ahora, se utilizaba import React, form React, en el momento que tuviéramos un componente, que necesitase JSX, si no necesitamos JSX, porque estamos haciendo algo, único y exclusivamente, con, con procesamiento de un use effect, o use state, o el use, ay, ahora se me ha ido, se me ha ido el nombre, del otro use effect, bueno, si tenemos la opción de, 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 utilizar un use effect, o un, crear un, un custom hook, donde no estemos utilizando nada de React, entonces podemos, no importa React, entonces, ahí ya lo tendríamos, pero, a ver, ahora, en el segundo tenemos, esto también es muy usual, ver que importamos React, y justo lo que necesitamos, para nombrarlo, para no tener que hacer un, real punto use state, real punto use effect, pero hay una, una opción mejor, a la hora de importar React, que es, haciéndolo así, si hacemos un import React, as React from React, estamos, importando todos, como si hubiéramos hecho, un llave, entre llaves, todos los métodos, disponibles que tenemos, métodos, componentes, hoops, whatever, todo lo que tenemos, lo tenemos disponible, y, webpack, sabrá diferenciar, qué estamos utilizando, y qué no estamos utilizando, esto, aquí tenéis un, en este enlace, hay un pequeño vídeo, de dos minutos, que Miguel Ángel, lo explica, de una forma, genial, justo con un ejemplo, sobre un proyecto, que estaba trabajando, dentro del tree shaking, imagina que tenemos una función, en la que llamamos solo una vez, imaginamos el resultado, de esa función, de ese método, que hemos llamado, en una variable, y luego, no tiene mucho sentido, pero luego no utilizamos, esa variable para nada más, el tree shaking, eliminará la variable, porque en algún momento, la hemos igualado, cualquier, hemos cogido allí, para un estado, esa variable, no la volvemos a utilizar, el tree shaking, de webpack, dice, vale, es capaz de detectar, no la estoy utilizando nada más, pues me cargo la variable, pero, nunca se va a cargar la función, la función, get today's favorite color, no la va a eliminar, porque no sabe, si la vas a utilizar, en un futuro, si sabemos, que no la vamos a utilizar, cuando la llamemos, le ponemos un, esta, este comentario, que es este magic comment, que se suele llamar, en webpack, y ponemos así, pues el, barra asterisco, asterisco barra, y entre medio, pues el hash, andres, o sea, guión bajo, guión bajo, guión bajo, guión bajo, guión bajo, y entonces, esa función, si sabemos que no la vamos a utilizar más, también la elimina, o sea que, este, ya estamos en un punto, de ya micro optimización, pero, lo podemos, que sepamos que la tenemos ahí, webworkers, esto es una cosa, que me sorprende, que no estemos utilizando más, porque, tenemos soporte, desde internet spread, 10, o sea, es algo, que tenemos desde hace un montón de tiempo, y el webworker, es un, es un hilo paralelo, fuera de lo principal, que nos permite, ejecutar javascript, pero, no tiene acceso al DOM, quizás es por eso, que no se ha explotado tanto, en el desarrollo, pero, aquí, bueno, la típica función de Fibonacci, pues aquí, está bloqueando el thread, y aquí, está, el thread principal, lo tenemos aquí arriba, todo, todo muy, micro interacciones, justo lo que antes habíamos dicho, de que, de no ocupar, bloqueos de, tareas mayores de 50 milisegundos, y luego, está en networkworker, pues haciendo, lo que tenga que hacer, pero está aparte, de eso, tengo aquí un ejemplo, tengo levantado una, una web, es algo, es un ejemplo, es mucho, tenemos aquí, una, Javi, ¿me puedes confirmar que, el tamaño del texto se ve bien? Si no lo subo, ¿sí? Ya lo subo. Vale, si alguien comenta al contrario, lo subo, no hay problema. Nada, es súper chorra, tenemos un, un div, un ID div, para engancharnos ahí, y un index, que el index, nada, o sea, es solo un in en HTML, para demostrar que lo estamos haciendo en JavaScript, que no tenemos nada en HTML, no hay nada, si yo aquí, me voy a la web, voy a abrir ya directamente, el developer tools, me voy a ir a performance, la web no me importa, simplemente un texto, ahora actualmente, y voy a hacer dos escenarios, uno, todo esto de aquí lo voy a descomentar, y lo que voy a hacer es, en, en un API, API logs, que me trae una imagen random, este también lo voy a descomentar, pues, con una sim, hago un fetch de la API, y me cojo el image message, que en este caso la API, un poco raro que sea el message, la URL, pero es así, creo un documento de image, y le meto el src ahí, y lo añado al append site del body, ya está, o sea, no, no hacemos nada más, he guardado, voy a hacer un reload, para que le traiga la imagen, la imagen es una imagen random, cuando preparé este ejemplo, luego me di cuenta que, el problema que tiene, es que cada vez que recarga, la imagen es random, entonces, no se puede comparar exactamente, el mismo peso, pero bueno, aquí podemos ver, que aquí, al ser un ejemplo, tan y tan pequeño, tenemos que hacer mucho zoom, por cierto, un pequeño tip, cuando hacemos derecha a izquierda, nos desplazamos, y cuando hacemos arriba y abajo, cambiamos la línea temporal, el ancho, para bajar, verticalmente, no tener que ir aquí, a este color de aquí a la derecha, podemos hacer con el shift, con el mayúsculas, podemos navegar aquí, para, para movernos por aquí, vale, pues aquí tenemos el, el javascript, compile, y aquí tenemos el, get doc image, o sea, que lo tenemos en el thread principal, vale, vamos a hacer lo mismo, comento todo esto, hasta el, hasta el API, descomento esto de aquí, os lo comento de forma muy rápida, que vamos, que por tiempo vamos justillos, y aquí, lo que estoy haciendo es, esto me lo tengo que editar, fuera, y aquí lo único que estamos haciendo es, este new image, hace lo mismo que arriba, le he pasado a un método, de solo el new image, donde está esperando el SRC, hasta aquí, ninguna magia, y aquí está el new worker, que me carga, el javascript este aquí, worker, ahora vamos a ver, a ver lo que hace, el doc worker, se comunica por, por mensajes, es, te envío un mensaje, y escucho mensajes que tengas, entonces, o message, el evento, del evento, aquí hago un console log, simplemente del evento, de lo que llega, y el data que llega, se lo paso al, al image, que está aquí arriba, y en ese momento, va a pintar, la imagen, y, para, esto es, un message, cuando reciba, mensaje del worker, y para llamar al worker, le digo, el doc worker, le digo, post message, get doc, vamos a ver que tiene el worker, súper simple, lo que tenemos aquí en pantalla, aquí tenemos configurada ya la API, por contexto, o sea, podríamos tener evidentemente, importado en otro archivo, y demás, pero, bueno, esto, incluso esto, aquí, perdón, el message, tiene el evento, y le estoy diciendo, si el evento es get doc, me haces el post message, de, de lo que, de lo que te venga, de este método aquí arriba, y este método aquí arriba, tiene lo que digamos, en otro lado, oye, vete a la API, dame la imagen, y en este caso, en lugar de montar directamente, la imagen, pues la estoy devolviendo, y es lo que hace el post message, el post message, lo, lo está escuchando este de aquí, y, ahora vamos a ver exactamente lo que hace, he guardado el archivo, sí, he guardado el archivo, y bueno, pues ahora, si hacemos, como antes he comentado, si hacemos un reloj directamente desde aquí, sin borrarlo, tendremos el histórico para verlo, pero en este caso, es, simplemente ahora lo que me interesa, es ver, que estamos, en el main principal, por mucho que buscamos, no lo vamos a encontrar, y aquí ahora tenemos un worker, que es donde está, aquí tendremos nuestro fetch, fijaros que el dock get image, y el fetch, lo tenemos en otro hilo, y no está bloqueando, o sea que, el hecho de utilizar los web workers, nos, nos facilita muchísimo, el separar, que pasa, que desde el worker, no puedo acceder al dom, ahora hay un, hay una librería, que se llama, comlink, de google, que, facilita mucho, esa comunicación, entre uno y otro, para trabajar con el, con el worker, vale, ya para acabar, el tema de, cómo trabajar, todo esto, ya así, con ssr, o sea, o el radio station, próximamente, sus páginas, no nos da tiempo más, es ahí, así, le pongo los cintos largos a, a Javi, el cual luego, me dice, oye, realmente hablar de esto, el cual es chulo, que siempre hay que dejar para, para otro día, ¿no? Juey, Joan, que, cuántos sabes, tío, muchísimas veces, por compartir estos, minutos, con nosotros, la verdad es que, la verdad es que, yo siempre me quedo con la misma, sensación, creo que, el mundo de la ingeniería, del rendimiento, tío, es un campo, brutal, lleno de, lleno de detalles, y de secretos, y, Juey, una, una reflexión, un poco, en lo que se anima la gente, si quieres hacer preguntas, si, a las preguntas, de forma, a ver, a mí me parece, que mucho de lo que hacemos, en performance, que no siempre, es bueno, primero, que es muy difícil, dar con la solución, es decir, todo lo que se analiza, claro, todo lo que se analiza, está analizado, pero cuando tú ya sabes, tengo una página web, que es una porquería, ahora, ¿cómo le meto mano? y es verdad que has dado muchas pistas, como utilizar web walkers, en fin, algunas otras, algunas otras soluciones, como por ejemplo, pues, el virtual DOM, etcétera, pero, quería preguntarte, o sea, a mí me parece que muchas de estas cosas, en realidad, son deficiencias, que tienen los motores de mercado, que, se pone en las espaldas, se cargan las espaldas del desarrollador, es decir, si realmente es muy costoso, yendo al ejemplo del, 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 virtual DOM, si realmente es muy costoso, por ejemplo, actualizar un, un árbol DOM, la responsabilidad de que eso empiece a ser menos costoso, en términos temporales, probablemente debía ser del motor Chrome, y no de mi arquitectura, ni de mi framework, ¿hasta qué punto no estamos haciendo el trabajo, que no nos compete? Esa es un poco la reflexión que te he sacado. Sí, totalmente, de hecho, es curioso que, así como el lenguaje JavaScript ha ido evolucionando, conforme la comunidad, ha, ha demandado necesidades, de, las clases, ¿vale? Estas pseudo clases, pero bueno, las clases, ahora tenemos JavaScript, porque queremos trabajar con tipos, y todo ese tipo de cosas, poco a poco, a través de la, TC-29, van, van llegando como fichos, y nos van, nos van, nos van facilitando la vida conforme vamos pidiendo, pero es curioso que, Facebook dijo, oye, mira, que me invento el virtual DOM, que esto es la, es genial para, todo el tema de, de que vaya más rápido el DOM, llevemos tantos años con el, utilizando virtual DOM, y nos hayan puesto las pilas de decir, oye, y si cambiamos la pila de DOM, para que no sea tan lenta, o sea, realmente sí, estoy todo totalmente de acuerdo, que, es una cosa que, lo que pasa que, yo me lo suelo mirar con, estas son las reglas del juego, y hay que jugar, o sea, intentemos jugar, o sea, sí que estaría bien, poder ir a hablar con quien define las reglas del juego, y decirle, oye, que creo que nos estamos equivocando, que, que, que esto, al igual, si lo arregláis desde aquí dentro, nosotros podremos empezar a dedicarnos, a inventar productos, y a centrarnos en el producto, y hoy, esta charla, no estuviese centrada en esto, esta charla estuviese centrada en, cómo mejorar la reacción del cliente, del usuario, porque, no sé, por maravillas de producto, no, en, oye, vamos a fijarnos en la performance, porque mola mucho, que el usuario le vaya muy rápido, pero tenemos, 20 problemas, con los que tenemos que lidiar, estoy totalmente de acuerdo, pero, suelo jugar con lo que, o sea, estas son las reglas del juego, y lo veo así, en el punto de vista, y vamos a intentar, pues, mejorar lo máximo posible. Claro, y sobre todo, a veces yo creo que, que es incluso posible, estandarizar algunos, patrones de rendimiento, te pongo un ejemplo, si siempre viene bien, hacer un lady loading, de las, un lazy loading, de las imágenes, oye, ¿por qué no utilizamos, un componente web, que haga eso, y dejamos utilizar, la etiqueta, la etiqueta in-its, ¿no? O sea. Bueno, ahí han empezado, perdona, ahí han empezado a hacer alguna cosa, porque Chrome, sí que lo ha sacado, bueno, lo ha sacado ya a través de la especificación, que es el atributo lazy, para, para las imágenes, y el, y hay uno muy curioso, que, que, que es el decoding, tan solo cuando le pongas a las imágenes, decoding, async, la decodificación, esa que hemos visto en el, de la imagen, que es muy, es muy pequeña, porque, en aquel ejemplo, pero la decodificación, lo hace de forma, de forma síncrona, no bloquea la decodificación, entonces, y es un atributo, o sea, empiezan a hacer cositas, pero parece como que les da miedo de, pero que son como muy nucleares, o sea, la pregunta iba dirigida, tú, te lo digo desde tu experiencia, la experiencia que tienes en él, y en todos estos campos, en la tría de HTML, decías, fíjate, tú crees que hacer una, hacer un recubrimiento, de mayor nivel de abstracción, basado en componentes, para dejar de escribir en el HTML, en activo, y empezar a escribir, en unos componentes, algo más productivos, algo más performantes, algo mejores, no sería positivo, y sería factible, o sea, eso es un poco la pregunta, yo creo que al final, se pueden crear nuevos dialectos, sobre HTML, sí, sí, pero es lo que decía, que parece como que, que da un poco de, de miedo, abrir ese melón, porque parece como que ahora está todo, como muy controlado, y tienen el escenario controlado, a 10 años vista, y si cambian el escenario, pues, cambiarán los rumbos, y entonces la gente, perderá el foco, y dirá, no, pues todo es esto, ya no lo quiero, tengo que ir a aquello, mientras lo decía, no sé si Ramón preguntaba, no sé quién me ha preguntado, pensaba, lo de la sim, es esto que tenéis en pantalla, poniéndole un decoding a sim, podemos hacerlo que sea a sincron, y esta es la imagen, además va muy bien para mobile, recordar simple mobile, una cosa que no he comentado, y es una cosa que incluso quiero profundizar un poquito más, tened en cuenta que, yo creo que, vamos a poner un número así, yo creo que abajo, el 80% de las visitas móviles son a través de web views, son a través de web views y de micro browsers, porque estoy en Twitter, hago un clic, y no me voy al navegador, o sea, me voy al web view que tenemos allí dentro, entonces, es un web view dentro de una aplicación que está renderizando, monitorizando cosas para enviarte otra alerta, y estamos en una cajita pequeña que no es el navegador, entonces, hay que tener, por eso digo de estas micro optimizaciones, que estoy totalmente de acuerdo, y me parece interesante lo que comentas de que no es responsabilidad nuestra, no debería ser responsabilidad nuestra, nosotros tenemos que estar desarrollando cosas, pero, yo que sé, si no vienen, o sea, yo soy de tirar para adelante y si tengo que pedir perdón, yo te pediré perdón, pero, porque si no, si tenemos que esperar a que al escenario ideal, pues al igual no, no, no mejoramos los productos, o tenemos que ir demasiado, justamente, nos estamos quejando hace un tiempo de que, oye, es que esto de la W3C o el TC39 va muy lento, JavaScript ha ido lento un montón de años hasta el 2015, luego, cada año hemos tenido pam, 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 y ahora estamos como más contentos, a ver si tenemos la suerte de que llega a eso, a, oye, ¿por qué no los ingenieros que están desarrollando el navegador le dan un poquito de caña a la experiencia de, oye, ¿por qué tengo que yo desarrollar yo un componente, tú otro componente? Un poco la broma que he hecho al principio, Angular, React, Preact, Svel, y tú creas tu propio framework, ¿para qué inventar tanto si se puede hacer de forma nativa y luego centrarnos en los productos en sí, en el ingenio de cómo consumir los datos para hacer verguerías y no preocuparse de eso, es decir, bueno, claro, es que si tuviese un Lazy ya por defecto, quizás dentro de 10 años nos volvemos a ver y mira, ¿recuerdas cuando no teníamos el Lazy? y ojalá sea ese el caso. Vamos a repasar, si quieren, las preguntas que hay por aquí. Preguntaba Fernando, ¿qué tal, Fernando? Dice, todas estas técnicas de carga no tienen un efecto demasiado grande bajo HTTP 1, ¿esto es cierto? Sí, bueno, sí, no, porque, claro, en HTTP 1 necesitábamos que banderizar para no paralizar recuerdos, y ahí teníamos un solo CSS y un solo JavaScript, pero hoy en día ya son muchísimos los servidores que están trabajando con el HTTP 2. Si no es tu caso y necesitas lidiar con HTTP 1, pues entonces muchas de las técnicas de splitting, pues no, porque realmente la paralización en HTTP 1 pues es más costosa y vas a tener el página en blanco, página en blanco, página en blanco, y de repente la página. ¿Qué es lo que teníamos antes? Aquí realmente vale muchísimo la pena invertir en tener, utilizar ya HTTP 2 y que como tú mismo estás preguntando, si he notado lo mejor en pasar a 2 o 3, 3 todavía no he trabajado nada con ello, pero en 2 desde hace tiempo lo estamos utilizando y nos permite paralelizar muchas requests, entonces totalmente, o sea, lo ideal es pasarse ya a 3, estar trabajando, perdón, pues no, estar trabajando con 2 y ponerle un ojo al 3 a ver qué pasa, cosa que no he trabajado nada con ello. También pregunta, sigue Fernando, hablando de la descompresión y el parcero, ¿existe una variación de las métricas en función del navegador utilizado? Sí, y si, luego comparto un, es que ahora no lo tengo aquí a mano, pero lo tengo en la cabeza, sé que vi algún recurso donde justamente hacía eso, es más, cualquier web de estas de de performance que comparan diferentes versiones de navegadores, podrás verlo y puedes probarlo haciéndote cualquier función recursiva que sea un poco grande, para que tengas peso y que puedas ver las diferencias y abrirla con diferentes navegadores totalmente. Cada browser tiene su magia detrás y más todavía con Safari y el resto, porque ahora Safari, Safari, Firefox, también es un navegador que ha apostado muchísimo por el rendimiento, hace un montón de tiempo se pasaron a Rast en el servidor y realmente ahí lo mejoraron muchísimo a nivel de velocidad, pero Safari se ha quedado un poquito atrás, está el meme por ahí de que Safari es el nuevo Explorer y si tienes clientes que, usuarios que tienen, utilizan iPhone, iPhone o iPad, estás bajo iOS y bajo Safari y tendrás que validarlo ahí, pero sí, sí que hay diferencia. Genial, tío, pues nos quedamos sin tiempo, pero vamos, ha sido una hora apasionante y súper intensa como siempre que nos vemos, un verdadero placer, te lo digo a título personal cada vez que nos vemos, pero lo hago extensivo porque quiero recoger todas las felicitaciones y el entusiasmo que se ha suscitado con esta charla y eso sin duda es gracias a ti a lo que sabes y a lo que eres tan generoso de compartir con nosotros. Y nada más, aquí lo dejamos hasta después del verano, así que, bueno, como seguramente no os veréis, chicos, si estuvieramos en físico nos tomaríamos unas cervezas, no puede ser, pues que paséis un feliz verano y nos vemos aquí dándole a Javascript después del verano. Muchísimas gracias a todos por venir, muchísimas gracias, Joan, por estos minutos que has compartido con nosotros. A ti por invitarte y buen verano. Venga, hasta luego.